¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? ¿Me pilláis aquí y arrancándome los pelos? Porque de verdad que es que esto es... Para resoplar y mear y nochar gotas, yo no sé, ya, de verdad, de verdad que esto es una puta locura, tío. Yo estoy muy quemado, tío. Estoy harto, tío, de la sociedad que estamos viviendo a día de hoy, tío. Todo molesta. Es que es indignante. Estoy harto, ¿vale? Como creador de contenido, lanzo el altavoz, harto. Cualquier movimiento que hagas, tío, bajo lupa. Cualquier chiste que haga, asociación de un pájaro. Asociación de los gatos. Asociación de las mierdas de perro. Cualquier chiste que hiles con algo que esté fuera un poco de la legalidad. Ese humor negro que se está perdiendo. El humor negro se está perdiendo. Una puta asociación asoma y dices, te has pasado un poco, ¿eh? Córtate un poco, ¿no? ¿Qué libertad de expresión tenemos al día de hoy, chavales? No podemos contar ni chistes. No podemos hacer sketches. No podemos hacer humor negro. ¿Qué cojones pasa con los ofendiditos esto? Estoy harto, tío. Harto de que si yo digo marica, hilen a que yo soy xenófobo. Estoy harto a que si yo digo el portero ese negro, piensen que yo soy racista. Estoy harto, tío. Cualquier movimiento, cualquier palabra que hagamos, tenéis que buscar un trasfondo y buscar si yo tengo alguna tara mental o si yo tengo algún rechazo hacia algún gremio en vuestra puta locura de cabeza. ¿Qué es esto? Es que estoy muy indignado con lo que ha pasado con David Summers, tío. Voy a poner un poco en contexto, pero yo estoy harto, tío, ¿vale? David Summers, el mítico David Summers, el líder del grupo de hombres G que tantas canciones ha hecho, que tantas canciones nos gustan, que aún siguen de gira, con esas películas Sufre Mamón. O sea, que es una maravilla el rollazo que tiene. Bueno, pues el otro día, en pasapalabra, sonó la canción, ¿vale? de Sufre Mamón en una de esas pruebas. Empiezan a cantarla y Ana Morgade, que todos somos muy modernos para lo que queremos, empieza a cantarla, se le viene dentro el espíritu hombre G. Sufre Mamón, devuélveme a mi chica, o si no te retorcerás, pom pom, pom, entre polvos, marica tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues acaba la canción y la tía lanza un speech de que la canción, hombre, que qué es eso de que diga marica, que está muy mal hecho, y que qué es eso de devuélveme a mi chica, que las mujeres no son objetos. Pero por favor, pero es que el otro luego, el presentador, presentador, esto es el presentador, ¿eh? El presentador. Sí, la verdad que la letra envejeció muy mal. ¿Qué ha envejecido mal? Estamos hablando de una canción de hace 40 años, que es un himno para España, que todo el mundo salta, hasta los que son homosexuales cantan esta canción y no se sienten ofendidos de la palabra marica, hasta las chicas y los chicos dicen devuélveme a mi chica y no están en un puto concierto pensando, uy, acabo de decir devuélveme a mi chica, esto es machismo, ¿eh? Cariño, vámonos de aquí, que este concierto no me gusta, porque están ahí disfrutando con una canción que es un puto himno de España, tío. ¿Por qué tenemos que hilar y sacar contextos y movidas en vuestra... Pero la cabeza, vuestra cabeza va a 2.000 revoluciones por minuto para sacar esa puta conclusión. Y lo mejor de todo es que te pones a bailarla como el puto himno que es en España. Hombre, G, devuélveme a mi chica, la bailo, la mejor canción, me he pegado fiesta yo con esta canción y he bebido alcohol y he hecho de todo. Y ahora queremos aquí, tranquilo, que estamos en el siglo... 2022, pues hay que lanzar este mensaje porque esto queda bien con la sociedad. Pero qué sociedad, ni qué pollas. Es que es indignante, tío. Vamos a ver aquí la noticia, vais a flipar, tío. A mí me tienen harto estas cosas, tío. Yo no tengo nada contra Ana Morgade, pero sí con los ofendiditos, tío. Que todo molesta, tío. Fijaos. Vamos a leer aquí. David Samer se defiende de las críticas de Ana Morgade. ¿Vale? Bueno. Vamos aquí, ¿eh? Mirad. Estoy llorando. Vale, mira. Vale, aquí ella la posposeída, ¿no? Claro, tío. David Samer, tal, esto, lo otro, ¿vale? Bueno, voy a ir rebobinando porque Antena 3 te mete un strike, pero al momento, ¿eh? Mira. Mírala aquí, ¿eh? Hay un insulto que usa que no está nada bien para insultar a alguien y... La palabra marica, ¿vale? Pero cuidado ahora, ¿eh? Cuidado ahora. El speech que lanza. Mujeres, que no sois un objeto o tal. Mira. Cuidado, ¿eh? Mara, aquí. Marica está fatal porque no es un insulto. Va a empezar. Y luego lo de devuélveme chica también está muy mal, porque las mujeres no somos un bolso. Hay que devolverlo, ni prestarlo, ni robarlo. Tócate los cojones. Ahí en la santería tengo Locasto Caníbal. Hace cuarenta y pico años. Mataron animales en esa época. No digo que esté bien, pero ahí está. Es parte de la filmografía, el cine de terror. A los que les guste el cine de terror, Locasto Caníbal es como si fuera una pieza de culto. Torrente. Torrente. Racista. Xenófago. Tal. El día de la bestia. De mis pelis favoritas del cine español. También juegan con eso. Esto es una canción. Una canción que es un himno. Que está escrita hace cuarenta años. Con otra mentalidad. Seguramente David Sammers ahora mismo no pondría la palabra marica. Pero no la pondría porque ha evolucionado. Yo tampoco la pondría. Seguramente. Estamos hablando de una canción de hace cuarenta años. Otra mentalidad. Explosión. Acabamos de salir de la época franquista. Se respira un ambiente en Madrid brutal. A disfrutar. Esta canción la han bailado un montón de gente homosexual. Y la han disfrutado un montón. Devuelve a mi chica. La han bailado un montón de mujeres. Es que de verdad. Si nos tenemos que poner a pensar que si el holocausto caníbal habría que borrarla. Que si Torrente habría que borrarlo. Si nos ponemos a pensar todo esto. ¿Estamos locos o qué? Pero que locura. Si hasta qué nivel estamos llegando. Pero que no te lo pierdas. Que es que David Sammers ha entrado al trapo. ¿Vale? Después de que Ana Morgade saltara su speech. Para quedar bien con los cuatro seguidores que tiene. Le dice David Sammers. La canción fue escrita hace cuarenta años. Sabéis perfectamente que es una broma. Y que no pretende ofender a nadie. Pero si tanto os ofende. ¿Por qué la ponéis en vuestro programa? Y luego la gente aquí no. Ofendiditos. Pero bien que se viene arriba cuando la baile. Las canciones más divertidas de la música española. Mira aquí. Y dice ya verás cuando descubran. Bailaré sobre tu tumba de siniestro. Todos los paletos fuera de Madrid. Del séptimo sello. O la mataré de loquillo. Van a explosionar. La ponen. La canta. La bailan a todo el trapo. El público se viene arriba. Y luego dice que está mal. Les pasa por no poder matar hippies en las CIES. Yo de verdad. De verdad que te van a hacer mensajes tío. Yo de verdad no sé hasta dónde vamos a llegar tío. Yo lo único que sé es que hay que disfrutar de la vida tío. Y no estar pendiente siempre de hilar todo. Y llevarlo a nuestro terreno. Ahora mismo de diseccionar una canción de hace 40 años y pensar si David Sammer hace 40 años con 20 años quiso hacer un insulto a un gremio o a un colectivo. O si cuando dice devuelve a mi chica David Sammer será machista. ¿Sabes? ¿Estamos locos o qué? Igual que he puesto locas to caníbal. Que hay una secuencia. Porque en esa época no estaba la ley para matar animales. Y a partir de esa película se ejecutó y se puso una ley que prohibía el maltrato animal. Ha pasado con muchas cosas tanto en el cine como en canciones, en literatura, en lo que sea. Entonces tío no nos volvamos locos. Por favor no nos volvamos locos. Porque es que a veces me hace mucha gracia cuando dicen Santiago Segura ¿cuándo vuelve Torrente? ¿Cómo va a volver Torrente? ¿Cómo va a volver Torrente? ¿Cómo va a volver Torrente con la sociedad que estamos? Si hace poco hicieron un hilo que poco más que Torrente 3 insinuaba él que era bueno hacer violaciones y tal en una secuencia que hay. ¿No? ¿Cómo va a volver Torrente? ¿Cómo va a volver Torrente la sociedad que estamos viviendo por favor? Yo entiendo que hay momentos porque sí que tienes que pararle el pie a gentes, a discursos de odio, a movidas y tal. Pero tío, no nos vayamos a estos extremos tío. De pensar si David Sámen... Tengo que echarle bronca porque lo de marica no me gusta y no somos un objeto de vuelve. A mí me toca los cojones esto. Me saca de mis casillas tío. Tenía que expulsarlo aquí con vosotros. De verdad que quiero que me dejéis un comentario. Quiero saber vuestra opinión sobre todo esto. Quiero saber vuestra opinión. Porque de verdad que yo no puedo tío. No puedo. Lo que se está convirtiendo todo... La... ¿Cómo se llama? ¿No? El tema de... Que parece que tenemos una... Una mordaza en la boca, ¿no? No podemos explayarnos y contar lo que queramos y hacer un chiste sin que alguien piense mal. O hilar con esto porque esto, porque esto, porque... No, la vida es más sencilla tío. Hay discursos de odio, se critica. Hay un chiste, hay una canción de hace 40 años. No vayamos más allá. No busquemos... Esto no es como una cebolla que hay muchas capas y hay que llegar a la capa que a ti te guste. No. Esto es la cebolla y ya está. Si te gusta bien, si no, no la escuches. Pero en el momento que la estabas bailando te encantaba. Pasa que luego el discurso de cara al público hay que rascar las capas e intentar buscar algo para colgarme los pines, ¿no? De... En fin. Me voy, chicos. Si queréis suscribiros, darle un buen like. Todo me apoya David Summers. Un tío grandísimo. Un crack de verdad. Me flipa. Me encanta David Summers. El rollazo que tiene John Brejés. Soy un superfan de toda la vida. Películas, discos y tal. Maravilloso. Un abrazo enorme, David. Todo mi apoyo. Y un abrazo a todos los seguidores. Suscribiros, darle un buen like. Compartir este vídeo. Y dejar un buen comentario. Familia, os quiero. Gracias por estar ahí siempre.